Nadie podrá borrarnos la poesía, nadie podrá robarnos la emoción Alguien tiene listo el salvavidas, para aquellos que no encuentran el amor Tal vez no tenga todas las respuestas, pero siempre hay algo para dar Estamos invitados a la fiesta, con los chiquitos nuevos que han perdido el miedo Y hoy quieren volar Don't cry baby, don't cry, no llores bebé, no llores It's ok baby, it's ok, todo, todo va a estar bien Don't cry baby, don't cry, no llores bebé, no llores It's ok baby, it's ok, todo, todo va a estar bien Te buscaré una canción de cuna, día a día voy a cantar por ti Hecha con el viento y con la luna, para que te levantes más feliz El futuro aún no está perdido, y la tormenta tiene que pasar El arco iris se quedó dormido, pero en algún momento, así lo dice el cuento Se va a despertar, no llores bebé, no llores It's ok baby, it's ok, todo, todo va a estar bien Don't cry baby, don't cry, no llores bebé, no llores It's ok baby, it's ok, todo, todo va a estar bien Todo, todo va a estar bien Todo, todo va a estar bien Todo, todo va a estar bien